como están gentes de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal yo sé que no se olvido tan vídeo en mucho tiempo pero esta vez voy a hacer un vídeo ya que está todo editado aquí en el celular así que vamos a hacer un vídeo de cómo es que los juegos así como para la tira juegos de pokémon y visitos pero en tu móvil android y pues yo voy a ser bueno como está primero se van a google no va a empezar esto para descargar este juego esta aplicación se van a play store ok ahí lo que ponen se ponen mi boy free mi boy free y voy free y como yo tengo instalado esto le va a salir enseguida y pues si quieren descargarlo completo buscan en google esto el otro vídeo se lo voy a enseñar así que vamos a hacer esto te vas a salir lo vamos a porque ya que tengamos instalada la aplicación ahora sí te vas a google no pasa google en internet o en una aplicación para lo que en internet ahora te pones aquí y le pones free free roms así como es de aquí y luego lo ponen así no ok primero le pones aquí luego luego que hace eso es que me estoy muy nervioso ya es lo que pones aquí mira muy chiquito así que va a poner game boy ay no game boy advance gba a game boy advance si lo pones ahí y te van a salir así como la hay ok ok te vas a poner juegos así como para dar la vez adiós y ahí no me pones así como ejemplo coste tú ves juegos de pokemon la pereza p en todos los juegos de game de game boy por ejemplo yo voy a descargar el pokemon zafiro y prepara descargarlo hoy para descargar pues tienes que esperar como 11 minutos para que se cargue esto y después en directo en directo online como carril también en que ya se está descargando zafiro ahora ya que se descarga un juego se basaba así por ejemplo ya me que el mío se descargó ok de dónde vas a mi boy free a la aplicación que instalamos ok ya que estás ahí adentro lo pones en a ver para esto le tienes que poner en download donde esté download y lo pones ahí no ahorita solo los juegos que descargaste como por ejemplo también se puede descargar dragon ball muchos juegos que salgan kill beam muchos juegos dragon ball esas cosas no ya que ya que descargaste solo nos falta meterse al juego por ejemplo yo tengo pokemon a la escena de pokemon que se descargar pero pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!